Óyeme Juanita y corta las flores, ay Juanita y cortame esas 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 flores, ay Yo la vi de esa flor, yo la vi de esa flor Corta la flor, corta esa flor Alparada Martina, ayer tengo aquí Yo la conocía, yo la vi de esa flor Corta la flor, corta esa flor Alparada Martina, voy a ver el buen orín Alparada Martina, corta esa flor Alparada Martina, yo la vi de esa flor Alparada Martina, yo la vi saliendo Alparada Martina, yo la vi cantando Alparada Martina, el de Alparada Martina Alparada Martina, quiero que te oye Hoy viene Juanita, una linda vieja, una linda vieja, una linda niña, recogiendo flores. Ay, para la vida, ay, para la muerte, recogiendo flores, estaba Juanita, Juanita Petrona. Ay, Juanita Gómez, con voz de su treza, Juanita Peña, Juanita Peña. Peña de peluca, ay, Peña de peluca, ay, Peña de peluca, ay, Juanita. Ponte tu pollera, ay, ponte tu pollera, ay, ponte tu pollera, oye, me voy a quitar. Ay, la cuarta, ay, la cuarta, ay, la cuarta, ay, tiene un dolor, ay, Juanita, de cuando no come. Ay, la cuarta, ay, la cuarta, ay, Juanita linda, ay, Juanita linda. Ay, la cuarta, ay, la cuarta, ay, Juanita. LL Saramba, ay Juanita, LL Uyamo, ay Juanita, yo la vi encrando, ay Juanita, yo la vi saliendo, ay Juanita, yo la vi cortando, ay Juanita, en la rueda del maire, ay Juanita, en la rueda del maire, ay Juanita, en la rueda del maire, ay Juanita, corta las flores, ay Juanita, cortame esas flores, ay Juanita, LL Saramba, ay Juanita, LL Montacho, ay Juanita, yo la vi encrando, ay Juanita, yo la vi saliendo, ay Juanita, yo la vi bailando, ay Juanita, LL Saramba, ay Juanita, LL Muchacho, ay Juanita, LL Muchacho, ay Juanita, corta las flores, ay Juanita, cortame esas flores, ay Juanita, LL Saramba, LL Muchacho, ay Juanita, LL Saramba, 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 LL Sar Pele muchacho, ay Juanita, pele muchacho, ay Juanita, hombre muchachito, ay Juanita, hombre tamborero, ay Juanita.